Bueno, yo creo que el partido ha sido condicionado por el primer gol que ha sido el momento 2 muy tempranero y bueno, eso la verdad que hoy en día con la guarda en el fútbol es una cosa bastante importante pero bueno, nuestra obligación era intentar dar la vuelta, lo que hemos intentado pero sí es verdad que hemos recibido el segundo gol también en un error individual y se ha puesto el partido más complicado si cabe y bueno, hemos intentado la segunda parte por todos los medios algunas veces en juego directo, otras veces más en la segunda parte juego más de toque para intentar llegar por bandas pero bueno, hemos tenido ocasiones pero hoy no, la verdad que no ha sido un día fortuno para nosotros Partido difícil a derrotadura pero general sensaciones sobre el primer partido ¿Cómo te ha encontrado dentro del campo? Bueno, me he encontrado, bueno, la verdad que físicamente bien yo creo que a pesar del mazazo del primer gol el equipo lo ha intentado la primera parte yo creo que deberíamos haber ido al descanso con algún gol y luego bueno, en la segunda parte un poquito más con la intención de estar en el área porque estábamos dominando bastante el partido para intentar conseguir un gol pero bueno, la verdad que ha sido, hoy como te decía antes, ha sido un día un poco desafortunado nos han acompañado los rechaces, nos han marcado en el minuto a dos y eso la verdad que condiciona mucho el encuentro ¿Condiciona un poco esta derrota ahora, declara los próximos partidos a nivel de confianza de las nantinas? Eso es lo que tenemos que tratar de que no ocurra, yo creo que todos los jugadores confiamos mucho en nosotros sabemos que somos un equipo competitivo, el año pasado ya se demostró este año queda que somos jugadores nuevos pero queremos tener la misma identidad de ser un equipo intenso y hay que intentar pues eso, que no recibir goles en estrategia y sobre todo animarse porque solamente es un pie al partido, nos quedan 37 partidos, muchísimos puntos así que hay que animarse Una primera derrota en la primera jornada que es dura pero ¿qué mensaje le puede mandar a la afición para tranquilizar un poquito? Bueno, pues sigan confiando en nosotros, yo creo que el equipo por lo menos va a dar todo lo que tiene y bueno, hoy ha sido un día que no han salido las cosas bien pero yo creo que el equipo ha dado la cara lo ha intentado hasta el final y simplemente ha faltado pues tener un poquito más de claridad y que nos acompañara un poco la fortuna de Carabón